Emilio Lozoya, quien fue detenido en España el pasado mes de febrero por la Interpol, pasó la noche del miércoles en una cárcel de Madrid, donde permaneció en prisión a la espera de ser entregado a las autoridades mexicanas. Lozoya será extraditado este jueves. Abandonará la prisión de España en un furgón policial para abordar el avión que lo traerá en México. Agentes mexicanos serán los encargados de custodiarlo durante todo el trayecto. Una vez que hayan culminado los trámites, el Ministerio Público Federal le informará a los jueces de control de México la hora aproximada de su llegada a la Ciudad de México, señaló la Fiscalía General de la República en un comunicado. Aunque al inicio el exdirector de Pemex se negó a ser extraditado, se habla de un posible acuerdo con las autoridades mexicanas. Este miércoles el diario Reforma destacó en su primera plana que el exfuncionario, durante la gestión de Enrique Peña Nieto, ofreció entregar al menos 12 videos de políticos y legisladores mexicanos que recibieron sobornos para aprobar la reforma energética y otras iniciativas impulsadas en la pasada administración. ¿Pero quién es Emilio Lozoya? Nació en Chihuahua en 1974. Es licenciado en Economía por el ITAM y licenciado en Derecho por la UNAM. Estudió una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Es hijo de Emilio Lozoya Talman, exsecretario de Energía de la Administración del PRIista Carlos Salinas de Gortari. Y es nieto de Jesús Lozoya Solís, exgobernador de Chihuahua. Lozoya ocupó su primer cargo en la Administración Pública como analista del Banco de México y fungió como director para América Latina del Foro Económico Mundial. Desempeñó el cargo de director general de Petróleos Mexicanos de 2012 a 2016 y fue un personaje estratégico dentro del llamado Pacto por México para impulsar la reforma energética. Fue acusado de recibir 12 millones 400 mil dólares en sobornos y pagos ilegales para que la petrolera mexicana comprara una planta de fertilizantes a Altos Hornos de México y entregara contratos a la constructora Odebrecht.